de Fairlands, partida, ahí tiene algunos tropiezos en la partida, el número ocho y queda último, el ejemplar Pike Place, hay una ardua pelea por el primer lugar, involucra al siete Christensen, más abierto lo hace el nueve Marley Luck y más afuera está metido en la pelea también el número diez Midnight Getaway, domina Christensen por dentro con Emisiel Jaramillo, la presiona a medio cuerpo del número nueve Marley Luck, retrograda Midnight Getaway cuando el número dos, el favorito belly up, pasa de viaje al tercero, adelante Christensen en 21-2, el primer cuarto de milla, Marley Luck está ahí un cuerpo en el segundo, belly up el dos en el tercero, desde el fondo mejora mucho, Diamond Explorer el número cuatro, este va a correr con fuerza en la recta final, entran en la recta final, Christensen adelante, allá viene atropellando por fuera el cabello Diamond Explorer, igualmente el número tres, Take Care of Business y el número nueve Marley Luck, Take Care of Business contra Christensen que se defiende en 44-4 a la media milla, Take Care of Business Business volando por fuera, ganó Take Care of Business, 61 en la pizarra, segundo Christensen en el número siete que no lo pudo contener, tercero por dentro Diamond Explorer el cuatro.